Grabar este capítulo para el Valle de Ánima tiene una importancia para mí fundamental, que es poder rescatar a una figura de la policía de Calagante como es la Quintrana, pero además de sacar este mito de la Quintrana y poner en ella este carácter, esta personalidad, esta seguridad que ella trabajaba y que la identificaba. Como gestora cultural creo que es súper importante hacer proyectos como estos, rescatar la historia, la identidad, las tradiciones y también desde la creación poder hacer este trabajo es fundamental para poder crecer en cultura, sobre todo en estos lugares tan llenos de tradiciones. Gracias. 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 Gracias.